¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vas a jugar Fizz and Grown, no? Y bueno, mucho me habéis dicho Ha salido un mod para jugar con los bosses Iron, no sé qué, instálatelo, no sé qué El primero que me lo dijo Me hizo dudar, ¿vale? Porque el nombre del mod Es raro que te cagas, se llama Den Spy O algo así, ¿sabes? Y como que no me inspiró Mucha confianza, pero bueno, al final me lo he instalado Y como veis hay de todo, tenemos de todo, loco Cangrejos, la medusa El pingüino, podemos jugar con el pingüino, loco El Nautilus este Los topos, que bueno, eso ya lo habíamos probado En... hosteando y esas cosas Muchos los habíamos probado hosteando Pero otros muchos no podíamos, ¿eh? Está también el Lanter Fins este, que son Los bancos de peces estos chiquititos que hay Este es súper diminuto, o sea, esto te lo tragas Con cualquier pez, diría yo Muy guapo, loco Aquí este, que creo que tampoco se podía elegir No recuerdo bien Pero hay muchísimos, como veis, pero mirad, mirad, mirad Que la cosa no acaba Todos estos los tenemos, el pez cara Este, Tonko Fizz, vaya nombrecito lampo esto, loco Maymay, la foca, ¿vale? O sea, vamos a poder jugar con la foca, loco Guapísimo, ¿cuánto cuesta la foca? Todo esto, 45 puntos Bueno, tenemos dos puntos de sobra Que he estado jugando un ratito yo ahí Para conseguir puntos Y madre mía, es que flipar Está todo absolutamente Todos los bichos que hay Y por aquí ya viene lo bueno El Mosa Vamos a poder jugar con el Mosa 200 puntos nada más, además, ¿eh? Megalodon Y el Spenwell Hostia, loco La ballena gigante Cachalote asesino, loco Dios Y luego, pero bueno, como viste Están estos por aquí delante Claro, lo que interesa Yo creo que es esto, ¿no? Vamos a jugar un poco todo en este vídeo Vamos a ir probándolo Y a ver qué tal A ver cuál nos gusta más Pues el primero es la medusilla Esta, loco Madre mía, que me meto aquí en la tierra Madre mía, que me meto aquí en la tierra Madre mía, como voy contra corriente Soy un rebelde Todo el grupo por ahí Meterse la tierra, ahí a la roca Y ya me piro a mi bola A recorrer el mundo, sí señor ¿Esto muerde? Es una buena pregunta esa, ¿eh? Me gustaría encontrar algo así rápido Que poder matar, ¿no? Lo que pasa es que, claro A ver el qué Mira, ahí hay peces de esos pequeñitos De los que digo que van en vango Que te lo puedes sacar con casi cualquier cosa Con la medusilla no parecen tan pequeños También os lo digo Pero, bueno Yo creo que esto no muerde ni hace nada, ¿eh? Permitidme que lo diga así como Como Vamos, en forma de premonición, ¿no? Yo creo que esto No come, ¿eh? Porque pescar a uno de estos Madre mía, pues no va a ser chungo Es que no hace Ni abre la boca No, es que no tiene boca, ¿no? Mira, mira, mira el pez Esto ni muerde ni hace nada Cambio Vamos ahí, el pingüino Dios, Dios, Dios Qué guapo Esto sí Ostras, cómo corre, loco Mira, mira, mira Patina un poquito, ¿eh? Las cosas como suelen Dios, qué guapo, ¿no? Cómo corre A ver si me puedo tirar al agua Uy, uy, uy Parece que va un poco borrachillo, ¿eh? Yo no digo nada Mira, mira, mira Hola, hola, qué guapo Hola, qué guapo el pingüino, loco Esto lo tienen que meter Dios, 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 Dios Cómo nada, ¿eh? Ostras, qué guapísimo, loco Y esto sí que muerde Tenemos boca Qué guay Uy, uy, mis pulmones ¿Qué pasa? Hay que salir a respirar rápido, ¿no? Ya veo, ya Qué guapo el pingüino, loco Esto sí Lo que pasa es que sí que es cierto Que por tierra va un poco raro, ¿eh? Mírale, mírale Mírale, mírale ¡Madre, qué de pingüinos aquí! Está toda la familia ¿Por qué tengo la cabeza toda torcida, loco? No lo entiendo, ¿eh? Mira cómo corre Ahí va, ahí va, ahí va Qué guapo el pingüino Esto sí que tenía ganas, ¿eh? Sí, 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 sí Mírale, mírale Qué guapo, loco A ver De cerca, sí ¡Ay, ay! Que muevo la cabeza y todo Mira, míralo Mira, mira, mira Qué bailecito Qué bailecito, loco ¡Olé! Qué guapo, tío El pingüino Es demasiado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Es demasiado el pingüino, loco Me ha encantado, tú Cómo corre y como todo ¡Ostras! Esto sí tiene que poder hacer gigante, ¿no? A ver este pez Este pez lo tengo que poder comer, hombre Ahí, ahí Oye, hacemos daño, ¿no? ¿Cuánto le hemos estado haciendo? ¿No me he fijado? Uy Mira, que me ahogo Que me ahogo Aguanta muy poco este pingüino, ¿eh? Ahí fuera Dentro del agua Perdón ¿Y dónde está? Ya lo he perdido al pescar Ahí, ahí ¿Cuánto le hemos hecho? ¡Oh! Cinco ¡Ostras, eh! Pues no está mal De tres bocados, quince de daño Joder, lo que pasa es que ¡Madre mía! Se controla como un pez Y es complicado de narices ¡Muérdele! ¡Ataca! ¡Que me ahogo otra vez! ¡Madre mía, que me ahogo! ¡Ay, que me ahogo! ¡Uf! ¡Mi vida, chavales! Pero lo hemos matado, creo, ¿no? Ah, no No lo hemos matado Dios, me voy a volver loco, ¿eh? Por favor, muérete rápido Que me ahogo muy rápidamente Necesito que te muera ya ¡Uf! Voy a salir otra vez ¡Dios! Casi volamos, ¿eh? ¡Qué guapo! Este ya está tieso, ¿no? Sí, sí, sí Este ya está tieso Vamos a sacarle para afuera un poquito Y ahí, ahí A ver si come Dime que come, ¿es pollo? Sí, sí, come, sí, come Sí, come Tiene que probarlo, ¿sabes? Digo, a lo mejor, yo que sé No come por cualquier cosa Y si no comemos No podemos crecer De todas maneras ¡Ostras, eh! Es que es claro Estamos en En el modo normal No los podemos seleccionar Estos bichos hosteando Y es una pena, la verdad Porque aquí cuesta mucho Subir de nivel Para verlo así rápido Pero sí, sí, ¿eh? Con este pingüino podemos crecer No es por nada Pero el pingüino es la jodida clave, ¿eh? Está guapísimo, loco Míralo, míralo Qué bailecito se monta él solo ¡Ja, ja, ja! Mira cómo corre Me ha encantado este bicho, ¿eh? Me ha encantado muchísimo El Nautilus Este está guapo también, ¿eh? Ahí va Vaya, hombre ¡Ja, ja, ja, ja! No me ha dado tiempo a irme, ¿eh? Súper lento Madre mía Menudo festín se ha comido aquí este bicho Mírale Mira aquí a comerse la cámara y también Y todo, ¿sabes? Esto lo guapo es que le vemos la cara todo el rato, ¿no? Si le doy así, pues no Le vemos ahí el culillo Mira qué guapo Está chulo, ¿eh? La verdad que... Está bonito, está bonito Me gusta ¡Mira! ¡Oh! Comida gratis ¿Qué le ha pasado este Precio pez de espada? A ver cómo le muerdo ¡Uy, sí! Ha sido raro, ha sido raro Pensaba que le iba a morder Ahí normal, pero no, ¿no? O sea, le hemos tenido que sobrepasar Mira, mira cómo come Mira cómo come Ahí, ahí, ahí ¡Guau! Qué raro este bicho, ¿eh? ¡Qué raro este bicho, loco! ¡Ostras! Eso de que no se ponga para adelante A ver si puedo romper esta comida Ahí está ¡Vamos! ¡Otro bocado! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! No veo nada Madre mía, loco Qué bicho más raro este, ¿eh? Me he rayado, loco Otro, otro Está chulo, ¿eh? Pero... ¡Uf! Demasiado rayada Este no creo que le juegue mucho Ya lo digo El Lanterfins Este es el de los bancos Súper chiquitito este, ¿eh? ¡Uf! Mira una foquita por aquí Está comiendo aquí a nuestros hermanos Vale, mírate, mírate ¡Vay, vay, vay! ¡Cómo me he reído de ella! ¡Qué guapa la foca, eh! La verdad que el pingüino y la foca Son los que más me llaman, ¿eh? Más que los bosses y más que todos Os lo digo El pingüino y la foca los deberían de meter A ver luego la foca qué tal Pero vamos Pinta bien yo creo, ¿eh? Y este pez podría decir Que es de los más bonitos De los chiquititos, loco ¡Uy, va! Que saltamos por ahí Es muy bonito, ¿eh? Este pez Precioso, la verdad Lo que pasa es que lo mismo Para pillar algo con esto A ver, me gustaría encontrar Una estrella de estas Bueno, el Placton este Con este si empezamos así Poquito a poco Esto verlo grande estaría guay también Además que parece rápido Lo que pasa es que tenemos poca estamina Mira, y crecemos bastante rápido, ¿eh? Con un poquito de Placton Estamos ya casi nivel 2 Mira el mozalo con esta Luego le pillaremos A ver, ¿se le muerde? ¿Cuánto le quito? 0,7 Ostras, pues Poca broma, ¿eh? Para los pequeños que somos Madre mía El pez este Cómo se pone de gordo Con el Placton Este loco ¡Dios! Fíjate que estamos ya A nivel 11, ¿eh? Poca broma Me he comido también Alguna estrella por ahí Ostras, con este Se crece bien, ¿eh? Se crece bastante bien Con estas cositas La verdad Es que los peces pequeños Pues ya sabéis Cuanto más pequeños Más rápido crecen O sea, más experiencia ganan Y todo O más pequeña es la barra de experiencia Y más fácil es crecer para ellos Mira el Nemo Me lo como el Nemo ¿Me lo puedo trabajar? ¿Sabes? No Todavía no somos tan grandes Pero, eh Flipas A ver si veo un banco de peces De esos de mi tropa Mira que al Nemo Me lo reviento, eh Al Nemo me lo reviento Pues listo Ven aquí A ver cuánta chicha me da el Nemo Bueno, me da poca, ¿no? Pero a ver cuántos niveles Más de uno, eh Seguro me pone al 14 Por lo menos O cabo a puntito el 14 Uf, míralo Muchísimo, eh Dios Ahí me ha valorado Lo que haría en un momento, eh Uf No sé qué ha matado Pero le ha dado una de chicha Mira, mira, mira Es que bestia Qué bestia, qué bestia Qué de carne tiene por ahí Pero que está matando Ah, estará matando esos peces, ¿no? Amigo Uy, uy, uy Mierda Mierda Tiene un sprint muy bueno este pez Sí, sí, no lo coge Es la vida Pero se le gasta muy rápido la estamina, eh Hay que tener cuidado Madre mía Cómo lo revienta de una Esos peces, eh Pobrecito Se está poniendo grandecito, eh El megalodón ese Yo no digo nada Mira, mira, mira Pececillos de mi tribu De mi especie Madre mía Uf, que me traga este, eh Hemos crecido Pues eso Bastante, diría yo, eh Dios Uy, que me traga Me trago Pues mira En el momento perfecto Para cambiar, loco No pasa nada Ah, ha pillado la foca Madre loco Todas las focas Qué guapo Mira, mira, mira Cómo corre esto Es que me atasco aquí Quítate, por favor Está guapa, eh La foquilla también Y nos falta un ojo Que nos falta un ojo, loco A todas nos falta un ojo Somos focas tuertas, loco Ese no, pero este Fíjate ¿Cómo corre, loco? Venga, al agua, al agua Que quiero ver como nada Esto ya Que las vi súper rápidas, eh Mira, mira, mira Dios Bueno, estoy flipándome No es para tanto O a lo mejor sí Habría que ver a otro bicho Cercano, ¿no? O sea, la foca está Pues debería hacer bastante Pupa Ya a nivel 1, ¿no? Diría yo Tanto como para reventar A un pingüino de estos Rápido y fácil Ven aquí Oh, que me estoy ahogando ya Madre mía, la foca también Que poco aguante tiene Como el pingüino, loco Macho, ya le podrían haber puesto La respiración como al Lictiosaurio, por ejemplo ¿Sabes? Que no está mal Hay que salir a respirar Pero, oye, sin pasarse Vamos, vamos, vamos 21 de daño O sea, es bastante daño Diría yo Me lleva, me lleva al pingüino ¡Suéltale! ¡Ah, no! Madre mía Pues no seré yo pringado La foca puede estar interesante Para hacerle un vídeo aparte ¿No? Y el Mosa y estos Igual, vamos a verlos Ahora un poquito Pero, Dios El Mosasaurus, loco La de veces que me habéis dicho Píllate el Mosasaurus Y yo, no puedo Ojalá pudiera No sé qué Pues toma, Mosasaurus, loco Dios Qué guapo Sí, señor Mira, está el otro Mos ahí, ¿eh? Igual lo podemos reventar No sé, no sé Si le pillo por detrás Seguramente, ¿no? Porque no se va a girar en la vida Mira, mira, mira Qué chichilla Uy, uy, uy No la veo, no la veo Dios Me pierdo Aquí, aquí El tiburón este se la está comiendo Maldito Ven aquí De un bocado te reviento Dios, pedazo boca tiene ¿Cuánto le hemos hecho? ¿Mil y pico? Me ha parecido haber 1700 o por ahí Igual estoy flipando A ver el cangrejo este Ven aquí, cangrejillo 200 y pico el cangrejo Sí, pero los cangrejos están blindados, ¿eh? O sea, le solemos hacer menos daño Igual que a las tortugas Dios, y qué mareo El cizagueo este que tiene, ¿eh? ¿Viene a por mí? Uf, pensaba que venía No, no puedo morderle, parece, ¿eh? Como que no Ven aquí No, no puedo, no puedo Maldita sea Él lo intenta también Ja, 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 ja Pues a por el Mosasaur Uy, a por el Megalodon, loco Mira, ahí está el Mosasaur, ¿eh? Uy, el Megalodon, loco Me estoy liviando hoy Con los nombres que flipas Tiene que estar grandecito Porque se ha comido una de Me va a reventar, ¿no? Se ha comido una de De peces de esos Mira, 1700 y pico 1723 Flipa Dios Tiesísimo Cometelo todo Que no te lo quite, loco Ahí, ahí, para mí, para mí, para mí, para mí Ja, 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 ja Dios, chaval 1700 de daño, loco Mira, es que de un bocado lo Lo aniquila, ¿eh? No, 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 estaba vivo todavía Ahí, ahí, se lo quitamos todo Madre mía, chaval Te voy a acabar tragando ¡Oy! ¡Ayúdame! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡No, qué desgraciado, chaval! ¡Qué desgraciado! Dios Esto también, qué guapo, ¿eh? Mira, mira, viene la de chicha Que tengo por aquí, ya Vamos a pillar la... ¡No! ¡No, no, no, no! Me cago en todo Por avaricioso, loco Me pasa por avaricioso Otra vez que salgo por aquí, ¿eh? Ellos que se entretengan por ahí Se acaba de matar otro Ya ha salido otro megalodón Pero bueno, bueno La de megalodón es que somos por aquí, ¿no? Buñado, loco Mira, este se ha quedado con la boca abierta Este debo ser yo, ¿no? Posiblemente No, a mí me ha descuartizado, ¿no? No sé Vamos a ver si podemos subir a este cuerpo para arriba Y me lo como Ahí está Sí, señor Y ahí estoy viendo chichilla, ¿eh? Mira, que viene aquí el coleguín Nada, patina ahí Patina ahí Patina ahí No me ha salido antes Está grande ese, ¿eh? Está bastante grande Yo no digo nada Pero esto es mío Esto es mío Que estoy primero Ahí, ahí, ahí Para mí, para mí El megalodón la verdad que está bastante guapo ¿Eh? Poca broma, tú Mira, mira qué bicho Está muy, muy guapo Mira, aquí está el megalodón, ¿eh? Uy, uy, uy No, no, no Que no me pille, que no me pille Joder, aquí está el megalodón Digo, ahí está el mosa El megalodón somos nosotros A ver si soy capaz de pillarle Sin que me pille a mí Tapa la tortuga, amiguito Mira, mira Cómo giramos nosotros Dios 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 Cómo revienta esto, tú Claro, es que el tiburón tiene lo del meneíto, ¿sabes? Y el meneíto no veas cómo le mola Mira cómo sube la superficie Vamos a engancharle otra vez, ¿eh? Vamos a engancharle otra vez Encima está de espaldas Encima está de espaldas Madre mía, le engancho, le engancho Dios, 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 Dios La de daño que tiene que hacerle ahí Cuántos, cuatrocientos Bueno, casi quinientos, ¿no? Por cada meneíto Dios La de daño que hace esto, tú Muchos me habíais dicho que Lleva al megalodón Contra la ballena, no sé qué Como juntamos al mosasaurus y a la ballena y esas cosas Pues para ver cómo que hacían estos ton, ¿no? Así que voy a ir para allá Bueno, yo creo que le voy a reventar Porque estamos en el nivel 30 Y posiblemente le pegue de un poco a la ballena Que la deje agonizando ya Y este, mira Pues de camino me encontraba otro, ¿sabes? Así que A dormir Dios, Dios, quinientos, ¿cuántos? Madre mía Mira dónde está el cachalote El Sperway, loco Ballena Sperman, ¿es eso el significado? O sea, no lo sé muy claro, pero Mira, 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 mira A dormir Uf, 295 solo, ¿eh? Pocas bromas De estar haciéndoles casi 600 ya A los bichos A la ballena solo 200 y poco ¿Por qué? Vamos a ver si no muerde ella Madre mía, este está roto el megalodón, ¿eh? Está muy roto Eh, amiga Sperway ¿Qué pasa? ¿No me muerde o qué? Me tiene miedito, ¿no? Ya veo ¿Me ataca o no me ataca? No sé qué hace Ahí, ahí me ha mordido, ahí me ha mordido Ostras, ¿eh? Pues me ha quitado medio Uf De tres bocados me mata, ¿eh? De tres bocados me mata Estando yo a nivel 40 y pico, 50 No me he fijado bien Un montón de vida que teníamos que tener Aguas Espérate, que ahora no quiero Quiero pillarme la ballena ya, ¿no? Para acabar Señor Dios ¿A dónde aparezco? Bueno, apareceré en la... Ahí, pues cerquita, ¿no? Tengo que aparecer, por aquí Eso es Vamos ya, Sperway, la tope Mira el megalodón, loco Era enorme, ¿eh? Era jodidamente enorme Uy, a la ballena le pasa un poco como a la medusa, parece Se va la cámara Para donde quiere, parece Mira, mira, mira Vaya bailoteo tiene ahí ¿Qué pasa? Valle Nukis Uf, no, no Digo, la voy a morder, pero no Todo esto para mí Todo esto para mí, loquete Sí, señor No sé por qué no me ha roto Debe ser que lo estaba intentando Pero no podía girar o algo, ¿no? Creo que le han jodido el giro Porque no la veo yo ahora muy rápida A la ballena No sé por qué me está dando esa impresión Mira qué guapo ¿Dónde estamos con la ballena, eh? Guapísimo, loco ¿Quién no lo iba a decir a nosotros Que íbamos a poder jugar con estos bichos, eh? Estoy flipando todavía, loco Mira qué boca Mira qué boca Madre mía A ver si engancho al Mosa y eso Que antes de acabar Bueno, quiero pillarle Te he prevenido, ¿no? A ver qué pasa Míralo, míralo, míralo Ahí está el Megalodon Y el Mosa Parece raro no haberme lo cruzado ya Uf, lo que pasa es que este Megalodon era enorme, eh Este Megalodon Creo que era bastante, bastante grandecito Fíjate, fíjate Si tiene la cabeza más grande que yo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Hemos pillado A dormir, a dormir Le hemos pillado, pero muy rico ¿Y dónde estará el Mosa? Mira, me engancha, me engancha Uf Hemos podido matar de puro milagro, eh Me voy a matar a este Ahí está Y le voy a dejar aquí esta carne Para que se la coma Mientras nosotros nos vamos Porque si no, no me va a dejar irme Vámonos, vámonos, vámonos Corre ¿Cómo se pone? Es que no veo al Mosa, tío Me molaría matarle Antes de acabar, loco Mírale Ahí le veo Ven aquí, amiguin Ven aquí, amiguin No te vayas Uy Por un pelo Dios, por favor, gira un poco, ballera Ah, no gira, tío No gira Vale, mira Veis lo que le cuesta Antes te giraba ahí súper rápido, tío Y te pegaba unos bocados Ahora no, gira esto, tú O sea, gira peor que el Mosa ¿Cuándo os ha visto eso? Encima creo que él me está intentando pillar también No sé qué está haciendo La verdad Pero macho Madre mía Para girar Vamos a girar ahí un poco parado A ver si le pillo así Ven, amigo mío No corras tanto Vamos ya Ahí le he pillado A dormir Tú también, hombre Chulísimo el Mosa este, la verdad O sea, muy, muy guapo, tío Hemos podido jugar con los bosses Con todos Con el pingüino Qué pasada el pingüino Me ha encantado, eh La verdad que el pingüino mi favorito, eh Me ha gustado mucho Qué rápido va por el agua Y qué todo, loco Sí, 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 sí Pero bueno, ya sabéis, chavales Somos la Fizangro, tío Somos el vídeo Podéis darle un buen like No os suscribíos si no os dais Y hasta luego